Mucha expectativa y la verdad que esperábamos esto desde muchísimos años y bueno, y ahora de que esto se concrete, para nosotros es una mezcla de muchas emociones, de mucha lucha, de mucho sacrificio y bueno, agradecer a todos los que hoy nos están acompañando para que esto se lleve a cabo, es sumamente importante y lógicamente que va a marcar un momento histórico en la provincia en cuanto a lo que se refiere a la causa, que es muy particular, no deja de haber sido sorprendente para toda la comunidad, más para una sociedad en donde nosotras tuvimos que salir, que es una sociedad altamente católica y hoy en día y llegar a esta instancia que es el debate es muy importante para nosotros porque, como le dije, seis años buscando justicia y que hoy se pueda concretar, para nosotros es un logro grandísimo y aparte le estoy cumpliendo lo que yo le había prometido a mi hija que es hacer justicia.